...de esta carrera tan cambiante, tan loca, que no sé si se te empieza a complicar en la propia largada, ¿cómo fue? Sí, ¿qué tal Pablo? Bueno, amargado, inicialmente porque perdemos una chance muy buena de poder ganar y bueno, confundido con la largada, porque largué bien, largué con Matías Capurro al lado y largamos bien pero viene Pernilla con mucha diferencia de velocidad, eso me llamó la atención en la largada y como yo vengo con Capurro ahí al costado, vengo mirando a Capurro, cuando miro ya venía Pernilla con mucha diferencia y me supera, y ahí se complicó todo, porque ahí bueno, hubo incidentes, roces, esa fue una parte y después la segunda relargada, yo accioné tarde el push, relargué sin push, se me accionó tarde, este fue un error mío y después bueno, el toque con el chelo, que cuando pierde el auto, Marcelo me golpea, se me daña el alerón y la verdad que el auto está muy golpeado, no puedo analizar mucho porque, como lo verá, digamos, está muy roto Está literalmente caído el alerón, el auto del chelo también muy muy roto una lástima porque en definitiva se terminan golpeando o complicando, inclusive entre ustedes, Mati Sí, sí, bueno, situación desafortunada, ve que está todo el soporte del alerón corrido para golpe destruido Sí, me dijo el chelo que lo perdió el auto, se le puso de costado y bueno, justo vengo yo adelante y me falto, sé que no es algo con mala voluntad de Marcelo, son cosas que pasaron y bueno, fue un problema que nos complicamos aún más Una lástima porque era la carrera como para medirse de verdad corriendo, ¿no? Si habían dado el salto Una lástima, una lástima, no sé qué pasó en la alargada inicial, digamos, eso es lo que... ¿Te deja dudas la velocidad por ahí con la que haya alargado un rival? No, no sé si la velocidad, tengo que ver todo, porque tengo que ver el procedimiento de la alargada Es muy raro que lo que pasó, digamos, esa diferencia de velocidad alargando todos en movimiento Eso es lo que me llamó la atención y bueno, no logro entender bien cómo se dio esa situación ¿Es un momento quizás difícil para evaluar, de decir, bueno, me llevo igual tal o cual aspecto positivo del fin de semana? Yo creo que teníamos un buen auto, Pablo, creo que teníamos un buen auto Las situaciones de carrera hizo que no lo podamos evaluar del todo Por los incidentes también que tenemos, así que... Bueno, no nos están saliendo las cosas como queremos y hay que seguir, no queda otra Esto no es fácil cuando está en esta racha adversa Seguro, buen regreso a casa, Matías, gracias Gracias a usted, un cariño grande a todos y gracias también a Toyota, Gazoo Racing y PF Infinia El testimonio de Matías Rossi, que terminó cuarto en la carrera